Gracias, Adrián. Gracias, Horacio, por la invitación. Antes de empezar, dos aclaraciones. Me voy a estar moviendo mucho porque soy inquieto. Y soy de Buenos Aires y hablo con la Y. Así que voy a hablar de hallazgos y desarrollo, porque ayer comí pollo. Así que les pido disculpas. Vamos a empezar a hablar de e-books y cómo fue avanzando. Porque no es que solamente avanzó el formato, sino que avanzó también la forma de trabajar con los libros electrónicos. Hasta hace un tiempo, cuando uno tenía que hacer una investigación, solamente contaba con libros. Nunca se pensó que se iba a utilizar una revista como soporte, como formato, como fuente de información para una investigación. Entonces nosotros lo que desarrollamos en el SEVIER fue una forma de hacer interactuar los libros con las publicaciones, con los journals. ¿Por qué? Porque cada uno tiene información que se sostiene con la otra fuente. Nosotros tenemos actualmente en Science Direct más de 79.000 capítulos de libros. Y más de 1.230.000 artículos de revistas. Entonces veamos la diferencia en la cantidad de información que hay. Acá lo que podemos ver es la calidad de la información y en qué momento de la investigación nosotros utilizaríamos una revista o un libro. Vamos a ver un caso práctico en el cual una investigadora, a la hora de iniciar su investigación, arrancó con una idea, fue a un libro y después pasó por un journal y después volvió al libro y ese libro lo volvió a llevar a otras publicaciones. ¿Por qué? Porque la forma de investigar se volvió más compleja y más simple a la vez. Más compleja porque nosotros contamos con mayor cantidad de tipos de fuentes. Contamos con conferencias, contamos con entrevistas, contamos con correspondencia, con libros, con journals, con manuales, con series de libros, con un montón más de tipos de fuentes con los cuales tenemos que lograr que interactúen a la hora de investigar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, bueno, nosotros no, ellos, los ingenieros en el CIVIR crearon las Topic Pages. Las Topic Pages son estas palabras o frases que quienes utilizan ScienceDirect de manera regular ya saben qué son. son palabras o frases que se identificaron como obstáculos a la hora de tener un flujo de lectura dinámico. Se resaltaban esas palabras, se resaltaban esas frases y se iba a buscar ese significado a otro lado, a otra fuente. Fuente que nosotros no sabemos cuál es, no sabemos si es confiable o no. Porque otro problema que tenemos hoy en día, ¿cuál es? La saturación de información, la saturación de fuentes. Entonces, no solamente tenemos que analizar la calidad de la información que tenemos, tenemos que analizar también el autor, sino que tenemos que analizar también la fuente. Es un triple trabajo. Entonces, con estas Topics lo que se logró fue eso, generar un significado coherente. Y el significado coherente, ¿cuál es? Que esa palabra o frase va a tener el mismo significado todo a lo largo de la plataforma. En este caso tenemos encefalitis. Encefalitis va a tener el mismo significado todo a lo largo de Science Direct. Y vamos a tener también acceso a la fuente, que es un libro. Entonces, de esa manera, ¿cómo se enriquece la investigación? No solamente con acceso a la fuente, sino que también con palabras relacionadas. Porque estamos estudiando encefalitis, pero de repente también nos habla de hipertensión o de alguna proteína. Y dijimos, bueno, ¿cómo se va relacionando todo eso? Y nos va a llevar tanto a journals como a libros. Acá lo que vamos a encontrar son artículos relacionados, que pueden ser capítulos de libros o artículos en revistas. Este es el caso que les quería comentar. Esta investigadora, si mal no me equivoco, es de la empresa 3M, tenía que desarrollar un producto. Y ahí ya, bueno, como ven, ya tiene 99 patentes, o sea, es una investigadora consagrada. El tema era, ¿cómo empiezo a investigar sobre esta tecnología, sobre este producto? Los cambios en la información. Hoy en día también patentar un producto, una tecnología, uno tiene que ser muy dinámico. ¿Sí? Porque hay un montón de gente que está estudiando lo mismo en un montón de instituciones, y sean lo patentantes que yo. Todos esos recursos que se utilizaron para mi investigación se desperdician. Entonces, esto fue lo que, el flujo de trabajo que ella tuvo. Tuvo su idea. Fue a los libros. Es una persona que estaba acostumbrada a trabajar con libros. Fue a los libros, empezó a leerlos. Empezó a investigar. Y se dio cuenta que el contenido de los journals también era consecuente. Con eso era coherente, la ayudaba. Los empezó a complementar. ¿Sí? O sea, empezó con los libros. Dentro de los libros, atrás de los topics, llegó a las publicaciones, a los journals. Y esos journals las llevaban a los libros. Y esos libros las llevaban a generar nuevas ideas, nuevos conceptos. Entonces, era todo un flujo de trabajo que a ella se le simplificó. ¿Por qué? Porque nosotros cuando iniciamos una investigación, primero lo que tenemos que hacer es, no solo generar la hipótesis, sino también que tener nuestra propia biblioteca, nuestras propias fuentes de información. Nos vamos a inspirar solamente en libros, solamente en journals. ¿Cómo hago para relacionar? Porque ¿qué revistas voy a tener que sumar a mi bibliografía? Libros es mucho más sencillo, pero también tengo que sumar la información de las revistas, porque es más dinámica, es más rápida, se editan más rápido. Los libros son años de investigación. Entonces, con este flujo de trabajo, esta investigadora pudo resolver su problema. Acá lo que vemos es cómo es que interactúan. Lo que está en verde son los libros, y lo que está en rojo son los journals, las revistas. Uno no puede vivir sin el otro. Hoy en día no podríamos considerar una investigación sin libros y sin journals. En una bibliografía tiene que aparecer de todo. El tema es cómo lo compagino, cómo lo relaciono. Estoy estudiando ingeniería y que voy a usar solamente publicaciones de IEEE. Y si hay otra editorial que también está publicando lo mismo, desde otro punto de vista, ¿cómo logro llegar a esa información? Acá lo que vemos es, por ejemplo, el uso de Argentina de libros versus países vecinos. Cuartos en la región. Eso no es ni bueno ni malo, porque lo que hay que hacer es fomentar el uso de los libros, y también fomentar el uso de los journals. Hoy en día no son la única fuente de información. Son una fuente de información muy importante, muy confiable, pero hay que tener en cuenta esto. Fíjense Brasil. Cinco veces más. Entonces, es que está directamente relacionado con la producción científica. A mayor uso de libros, mayor es la producción científica. ¿Por qué? Porque vemos qué es lo que falta, qué es lo que no hay. Y acá vemos esto. En el 42% de las investigaciones se utilizaron en conjunto libros y publicaciones. Y estas son todas las áreas en las cuales se interactuó. Fíjense que forma una red. Es muy intrincada. Entonces, no es que es aislado el hecho de utilizar un libro con una revista. Es algo que se tiene que empezar a utilizar más. Hay que acostumbrarse a eso. Aquí lo que vemos es cómo es que a través de las topic pages, que pueden ser tanto en artículos de revistas como en capítulos de libros, pero a través de las topics fue aumentando el uso de libros. En septiembre fue del 9% y en lo que va del año del 11. O sea que la misma revista, lo que si nos ponemos a hilar fino, vendría a ser hasta la competencia en algún momento, la misma revista fomenta el uso de los libros. Entonces, eso no hay que descuidarlo. Eso es todo. No les voy a sacar mucho más tiempo. Me daba media hora. Lo tuvimos en 18 minutos. Así que... Tenemos tiempo para preguntas, así que... Preguntas. Creo que no quedó claro. Preguntas. A Springer. Si tenéis, por ejemplo, si tenéis también hecho el estudio en cuanto al uso para la investigación de revistas y de libros en campos tan diferentes y con particularidades específicas de uso como suelen ser las ciencias sociales y humanidades donde todavía el peso para la investigación de las monografías es muy alto frente a las tecnológicas donde el libro prácticamente ha quedado ya como un material didáctico más que de otro tipo y luego hay otra cuestión que también me interesaba. Esto de poner capítulos en vez de los libros completos tiene un nombre, claro, serialización de los libros tiene sus ventajas pero tiene sus inconvenientes. Tiene la ventaja como tú muy bien has dicho de que encuentras todo tipo de contenido independientemente de que esté una monografía o independientemente también de que sea una publicación periódica pero también rompe otro ritmo que es el de la monografía completa y si no hay resuelto eso. El tema de identificar los libros a través de los capítulos en realidad surge también de del feedback de la necesidad de los investigadores porque a veces el libro cuando es una disciplina muy específica y hay un capítulo que toma un tema específico ahí es donde se empieza a levantar quizás también el uso de esa publicación no se pierde el valor del libro sino que se utiliza ese capítulo a modo de ejemplo o se utiliza como para apalancar otro tipo de publicaciones el tema de la serialización es una costumbre que se fue adaptando y que ahora bueno al tener un formato electrónico facilita también la lectura es más dinámico es el de compra en la parte del libro exacto 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 pero porque para también hacerlo un poco más dinámico para hacerlo más orgánico y para hacerlo un poco más accesible también para todos porque por ahí la compra o la suscripción de un capítulo del libro es mucho más efectivo o para el estudiante para el investigador o para la institución que tener que comprar todo un libro cuando se ve que por ejemplo hay un capítulo específico que es el que más se utiliza bueno ¿alguna pregunta más? si no volvemos a aplaudir a Gabriel gracias muchas gracias